Silvato del árbitro, arrancó el partido, movió el rojo, Mancini con el balón Encomode, se verá mejor el Deportivo Paraguayo Se corta hacia atrás, viene Paraceli, pone el centro sobre el área Rebota, atención, aparece Villona, remate, gol ¡Gol! El Deportivo Paraguayo, su número 7, Walter Recalde Se le quedó dormida la defensa del rojo Apareció Recalde con un toque corto al poste derecho De Alejandro Rojas, pone en ventaja la visita en 3 minutos Recalde Deportivo Paraguayo, uno, defensores de Camaceles 0 Sánchez para el centro, contra el área Salta a Laponte, cabezazo, mano, caso de campana por sobre el travesario Se toca sentar con Laponte, Laponte para Pablo Casó Se viene el número 9 entre dos, marca Recalde, cae, jugó del rojo Deja seguir, Gabriel Mancini pone el cuerpo Busca a donar esa plaza, sí, Mancini entre dos Le va a pegar y va a Mancini, remató, llegó a Laponte, gol, Laponte, gol ¡Gol! 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 Los defensores de Camaceles La jugada de Mancini La definición del ruso, Laponte En 19 minutos del primer tiempo Empata al líder Defensores de Camaceles 1, Deportivo Paraguayo 1 Pablo Mieres Busca, número 9, Guillermo Biciconde Biciconde con la pelota toca para Celis Traba, Pablo Lins Sale junto, defensores de Camaceles por la derecha Se viene, Pablo Lins Pon el centro Un cabezazo, llega Mancini Mancini por arriba Y el segundo, Mancini ¡Gol! ¡Gol! Los defensores de Camaceles En media hora de este primer tiempo Gabriel Mancini Tocó por el ruido del arquero Campana No pudo despejar Rodón Carvallo Y ahora Defensores de Camaceles Le gana Al Deportivo Paraguayo Por dos tantos contra uno El fenómeno de persona que es el médico del trío rojo Y también no recuerdo El equipo del 76 El que ascendió Se viene Mancini por la derecha Alguien número 7 Mancini para el centro Sobre el área Llega Matías Sánchez Y el cabezazo ¡Gol! 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 Los defensores de Camaceles Por fin japonés Matías Sánchez Debutó con la red Se la puso en la cabeza El centro de Mancini El cabezazo de Matías Sánchez Su primer regrito en primera 39 del primer tiempo 3 a 1 Le gana Defensores A Deportivo Paraguayo Apreta ahora Número 3 Marcelo Chapeta Sonó el Silbato Terminó el primer tiempo Los aplausos son lógicos A una producción de autobuelo futbolístico Tres para el defensores de Camaceles Uno para el Deportivo Paraguayo Está dialogando con Sergio Celis Silbato Comenzó la segunda mitad Movió Paraguayo La jugada hacia atrás Se levantó la cabeza Ya puso el centro Aparece por la derecha Mientras el centro de cabeza Con Pablo Casado Y le salió a remató Tiró Campana El malotazo Salva el Deportivo Paraguayo Según el centro de Casado Lota cerrada Sacó el arquero Ya pelota se cerraba Casi fue gol olímpico Está el cabezazo otra vez Le encontró el arquero Y hacia Diego Rodríguez El cabezazo Gauril Mancini Pisa la pelota número 7 Ahí va Mancini Encara Mancini Se viene Mancini Por el cuarto Ahí va Mancini Mancini Y tapó Campana otra vez Pablo Casado Y el tiro de esquina Viene el centro de Casado Le quedó para Marte Sánchez Remató Pégale al palo Impresionante Remate Para Mancini Va Mancini Y es el cuarto Lo grito Ahí lo grito Ahí va Mancini Lo grito Lo grito Lo grito No No tocó el arquero Campana No se puede creer El gol que acaba de malaburar Gabriel Mancini El centro sobre el área Le va a quedar a Pablo Casado Ahí la tiene Es el cuarto Ahí va Casado Espectacular Sensacional Campana Le dije que era un buen arquero Ahora he visto varios goles del rojo El centro de Casado Sobre el área Llegó Diego Rodríguez Para el gol Ahí está Llegó en la línea La tocó Celis Juega para el ruso La ponte Avance el centro de Camasera Metido para Mancini Mancini está habilitado El cuarto Ahí va Mancini Por arriba El trazo largo Para Pablo Casado Corre el 9 Y va Pablo Casado Entre 2 Sigue Casado Marcado por González Morel Engancha Casado Entre 2 Gran acción de Pablo Casado Y va Casado Va a hacer un golazo La puso sobre el área Y va Ahí la tiró Campana Otro caso Somás de Carrizo Y Campana Viene Pablo Casado Le hicieron 3 goles Pero fue la figura De su equipo Ahí va Casado otra vez Imparable Ahí sigue el 9 Pone el centro Sobre el área Ahí está Carrizo Cabezazo Otra vez Campana La sacaron sobre la vía Llegó a la ponte De cabeza Juega con la pulsión De Fernando Cuaglia Cuaglia habilitó Para Catalo Que bien le hicieron Ahí va Catalo Viene el centro Sobre el área Y de cabeza Se lo pierde En la boca Del arco El jugador De defensores de Cambaceres Pablo Casado Como más le gusta Va Oscar Dívor Rodríguez Gana esa pelota Señores y señores Volvió a ganar Defensores de Cambaceres Se mete en la historia Del club Igual a los récords De victorias De los equipos Del 59 Y del 64 Le ganó Con mucha autoridad 3 a 1 El Deportivo Paraguayo ¡Gracias!